Derríteme y controla mi respiración Sobredosis de pasión Si llaman a la puerta no les dejes entrar mi amor Hoy mental es algo mejor No somos uno si no hay dos Hagamos una fiesta nena fusionémonos Un poco más, un poco más Me envenenaste por los labios ya lo pienso casi a diario Un poco más, un poco más Vamos a romper contratos y de paso el termostato Se me sube la temperatura Pierdo la cordura en el lula de tu cintura Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-nu Muévete, muévete, oh Se me sube la temperatura Pierdo la cordura en el lula de tu cintura Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-處 Muévete, muévete, oh Solo quiero volver Al día en el que no te conocía Todo era alegría, yeah No sabía que tanta falta me ibas a hacer Sin ti siento que voy a enloquecer Nos sentamos en la punta de la luna Pero ya no sé cómo chingados Voy a volver a pisar la tierra Eso me pasa por bailar y volar con las estrellas La nariz no para de sangrarme Y nadie puede salvarme De este amor roto El infierno vino a visitarme Y él nunca llega tarde Y baby tú tampoco Dicen que ya fue suficiente De tanta mala suerte Yo creo que no Si vieran lo rico que se siente El hormiga en mi mente Estarían como yo Un poco más Me envenenaste por los labios Ya lo pienso casi a diario Un poco más Vamos a romper contratos Y de paso el termostato Se me sube la temperatura Pierdo la cordura en el lula de tu cintura Muévete, muévete Se me sube la temperatura Pierdo la cordura en el hula de tu cintura Muévete, muévete Se me sube la temperatura Pierdo la cordura en el hula de tu cintura Muévete, muévete Gracias.